Hola, hoy me siento muy bendecida de poder servir a mi ciudad, brindar amor y cobijo a nuestras hermanas y hermanos que más lo necesitan. La campaña Abrigando con Amor nos compromete a compartir con los victorenses en situación vulnerable, a protegerlos con la colecta y entrega de cobijas para abrigarse en esta temporada invernal que está por iniciar. En el DIF Victoria queremos demostrar el apoyo incondicional a los victorenses menos afortunados. Deseamos cobijarlos, velar por su salud y bienestar para que con la esperanza de vivir mejor puedan dedicar sus esfuerzos a salir adelante y con ello que Victoria sea esa capital de amor, luz y esperanza. Recordemos siempre que nuestra misión por Victoria no es tarea de una sola persona. Junto a sociedad civil y gobierno podemos coadyuvar a mejorar nuestra ciudad para así contribuir a la transformación que la ciudadanía demanda. Te invito del 8 al 12 de noviembre a cobijar nuestros hermanos, a cobijar almas, a abrigar corazones. Muchas gracias.